Yo, yo nací en una ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me, me arrulló la vida tiana de la brisa en el tal mar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto y sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, canto y sueño Para hornar las rubias crines al potro de mi amador Yo nací en esa ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol ¡Qué bonito es lo bonito! Amo, lloro, canto y sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, canto y sueño Para hornar las rubias crines al potro de mi amador Yo nací en esa ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol ¡Del sol!